Música Muy buenas tengan todos ustedes aquí en un nuevo video más de su crítico gamer Y aquí les traigo un video en especial con una pregunta algo polémica Que es, los que juegan Fortnite son gamers? O los que jugamos Fortnite porque yo también lo juego, somos gamers? Yo creo que esa pregunta se presta mucho a un gran debate ¿Sí? A un gran debate ¿Por qué? Porque normalmente asociamos Fortnite con niños Como anteriormente se vinculaba lo que es Minecraft con los niños Ahora es Fortnite, como Minecraft aún es jugado pero ya no es aquel boom como es ahorita Fortnite Entonces la pregunta es, los que jugamos, los que juegan Fortnite, ¿realmente son gamers? Primero que nada hay que ver qué es o qué son los gamers Sí, porque es una, es un simple nombre Sí, o un adjetivo que se le ha dado a los que juegan videojuegos Pero realmente, bueno, una persona que realmente se considera gamer o que la consideran gamer Es aquella persona que le gusta todo tipo de videojuegos Y que normalmente a los juegos que están de moda Por así decirlo, Minecraft, por así decirlo, Fortnite ¿Sí? Un buen loot A esas personas A esos juegos, perdón, no Los gamers supuestamente no juegan esos juegos ¿Sale? Es como en las películas De... Ah, ok, yo soy... Veo películas de cultos y veo todo tipo de películas Pero no veo las películas Esas que todo mundo ve Las polémicas Las polémicas, perdón Las que están de moda Entonces, para mí ¿Qué es un gamer? Un gamer, por ejemplo Vamos a poner en contexto Sus puntillos Juegos que ya existan Un gamer es aquel Que juega Zelda Que juega God of War Que juega The Witcher Final Fantasy ¿Eh? ¿Sue la hamburguesa? Ah, no Final Fantasy Dark Souls O sea que Normalmente Toman su tiempo En videojuegos Que son más de nicho ¿Sí? Red Dead Redemption Que no los juegan las masas Por ejemplo Un juego en masa sería Un juego en masa sería Un muy buen loot Un juego De masa sería por ejemplo Clash Royale Minecraft Fortnite ¿Qué otro videojuego? Rocket League ¿Sí? Ese tipo de juegos Cuando los gamers O los denominados gamers Ven a gente que juega ese tipo de juegos Normalmente Si apartan de ellos ¿Vale? Podría ser la música En pocas palabras Fortnite Vendría siendo para los gamers Lo que viene siendo para los músicos El reggaetón Entonces Pero aquí viene Algo polémico Los que juegan Fortnite Realmente Servirá a esos niños Introducirlos en el mundo De los videojuegos Yo creo que es Depende Depende porque Yo conozco mucho tipo de gente Que juega solamente Call of Duty Y no sale de ahí Y no es que Este todo el día jugando Sino que Le gusta jugar mucho Call of Duty Son muy buenos jugando Call of Duty O son muy buenos jugando Fortnite Pero dejan los videojuegos Muy fácilmente ¿Sí? Porque realmente No No aman a los videojuegos Una persona que realmente Ama los videojuegos Yo me considero una persona Que realmente Ama los videojuegos Me verán aquí jugando Fortnite ¿Sí? Que hace un gamer O que es una persona Que se cree gamer Hablando de De este tipo de temas Y con Fortnite de fondo Pues no Fortnite de fondo Porque es un juego Entretenido Divertido de ver Y que yo creo que Un gamer Una persona que gusta videojuegos Puede jugar lo que sea Pero es verdad Que normalmente Si juegas un juego de moda Seas un Por así decirlo Un gamer de moda ¿Por qué un gamer de moda? Porque el día Que tu juego favorito Te canse Porque Fortnite Va a llegar a cansar En un momento Así como Con los duria cansado Así como Todo tipo de videojuegos Cansado Siempre seguirá siendo jugado Sí Llegará muchos 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 años Pero esa gente Que juega Juegos de moda Normalmente Tiende a dejar Los videojuegos Muy fácilmente Muy fácilmente Y me ha pasado Ver amigos Como le digo Que jugaban Call of Duty Y dejaban ahí Sin más De la noche a la mañana Dejan los videojuegos Y por ejemplo Yo me considero una persona Que va a llegar a ser Un abuelo Quizás Y voy a seguir jugando Videojuegos Sí Yo soy una persona Que gasta mucho En videojuegos Que se compra Red Dead Redemption The Last of Us Que se compra Ori Que se compra Gears of War Que se compra The Last Guardian Shadow of the Colossus Uncharted The Witcher Bloodborne Dark Souls Zelda Mario O sea Vean la variedad De videojuegos Y claro También juego FIFA Que es también conocido Por la gente Que supuestamente No es game Y es cierto Tengo familiares Que se compra la Playstation Solamente porque les gusta El fútbol Y se la pasan Jugando FIFA Y para ello Si el día de mañana Les dicen Los videojuegos Ya nunca más Van a existir Pues No pasa nada Simplemente Los videojuegos Ya no existen A ver Voy a dejar de hablar Un poquito Me hablan por teléfono Como les decía Entonces Pues ya Si ellos les dicen Ya no existen Los videojuegos Ya no más No juego en un negocio Que no va a pasar ¿Verdad? Pero es Algo Por así decirlo Inventado ¿No? Entonces A esa gente Le da igual Yo no me veo De verdad Yo no me veo En mi vida Sin jugar videojuegos No sé Que me pasaría Yo creo que No podría No podría Simplemente Porque Amo Muchas cosas En nuestra vida Muchas Tengo muchos hobbies ¿Sí? Tanto en deporte Tanto en música Pues muchas cosas Y me gustan muchísimo Y no me veo No me veo yo Más que nada Sin videojuegos Entonces yo creo que Eso realmente es un gamer Esa persona Que pase lo que pase Pase lo que pase Nunca Va a dejar de jugar videojuegos Nunca Nunca Porque son Una pasión para ti Tú Amas esas historias También mucha gente Tengo amigos Que también juegan Call of Duty Nada más Juegos Así Pues de De moda Online Que no le gusta Juegar los juegos de campaña Dice que ¿Para qué jugar Juegos de campaña? Si quieren una historia Se van al cine Entonces Yo creo que Esas personas En su vida En su vida Han jugado Un The Last of Us En su vida Han jugado Un The Last Guardian Un Shadow De Colossus No sé Hay tantos videojuegos Yo creo que En su vida Han tocado un juego De esos Porque para ellos Los videojuegos son Sí Cositas así Para niñitos Y lo divertido Es competir en línea Jugar en línea Es divertido Y eso Me encanta A mí también Jugar FIFA en línea Jugar con los Jugar Fortnite en línea Jugar Fortnite en línea Jugar PUBG en línea Todas esas cosas Me encantan Pero nunca vas a comparar La experiencia De un solo jugador Con una gran narrativa Con un gran gameplay Con solo estar jugando Toda una generación A un mismo juego Entonces Si mi pregunta es Si me preguntan a mí Que es un gamer Un gamer Y que si los que juegan Fortnite son gamers Pues yo juego Fortnite Y me considero gamer Entonces Pero no me la paso Juego solamente Fortnite ¿Sí? Yo en este año Juego Muchísimos juegos Muchísimos Juegos Hasta antiguos Que Que dejé pasar Por algún momento En la Xbox Como yo no tuve La Xbox 360 Entonces En el juego Que me sigo pasando La Xbox 360 En En mi Xbox One He jugado Demasiado juegos En mi Playstation 4 O sea Yo prácticamente Creo que Ese es un gamer A un niño de ahorita Regálale Wow A un niño de ahorita Regálale un No sé ¿Qué te diré? Regálale un Bloodborne O regálale un Dark Souls No lo va a querer Simplemente no lo va a querer ¿Por qué? Porque pues no me interesa No me interesa A él solo Ya Para él Para él los videojuegos Son Fortnite Simplemente Fortnite Y ya No hay más Y hablo de niños No hay niños Pequeños Que No saben lo que quieren Niños que ya Están creciendo Y que Ya podían probar Otras cosas Pero no Entonces Me preocupa Me preocupo un poco Que las nuevas generaciones Solamente quieran jugar Este tipo de juegos Porque a futuro Los desarrolladores Van a ver Que lo único Que les gusta a la gente Que lo que quiere jugar La gente Son este tipo de juegos Y estamos Van a dejar de hacer Aquellos videojuegos Grandiosos Aquel Ay mamita Ya morí Recuerden que ha sido muy malo Entonces las nuevas generaciones Y estos niños Siguiente Únicamente Fuera esto Todos quieren dinero Todos ocupamos comer Todos ocupamos comer Como les digo Y pues Al final de cuentas Maldición Que malo soy Bueno como les digo Pues Toda esa gente Necesita Hacer dinero Si Hay grandes empresas Atrás de ellos Y no creo que Quieran hacer Aquellas producciones Millonarias Como para que vengan El 5% De lo que Vende Un juego de moda Entonces yo creo que Hay que jugar de todo Que ojalá Las nuevas generaciones Jueguen Lo que quieran Y que realmente Si les gusta el mundo De los videojuegos Que realmente se queden Porque Hay mucha gente Que lo agarra de moda Y cada vez son menos Los que quieren Jugar una buena campaña Entonces Gente Si les gustó el tema Y quieren que sigamos Platicando En un próximo video Me avisan Lo hago Con gusto Y Para adelante Espero que apoyen El canal Porque la verdad Que son muy pocas Visitas Las que he conseguido En cada video Y la verdad Que cuesta Hacer un video Cada día Ahorita estoy jugando Forda Y casi no se editan Estos videos Pero realmente Todos nos cuesta He hecho videos Algo más editados Y no veo apoyo La verdad Hay que ir a otros canales A medio No hacer spam Pero que Que vean De que es el video Ya es el video Que vean Que conozcan el canal Y unos insultos Recibes insultos De vete a la PIP De tu canal Deje una Deje una Deje una Deje otro Y todo Al final de cuentas La gente siempre Quiere ver a los niños Y no da paso A la Imaginación Bueno gente Espero que este video Les haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Y hasta la próxima